¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessure! ¡Vamos con un nuevo combate en el laboratorio B o laboratorio de Blessure! Donde sabéis que aquí podemos ver cualquier tipo de estrategia o equipo Pokémon que tengáis en mente Y en este caso, Pelelo me mandó el combate y me dijo ¡Blessure! ¡Tienes que mirar esto! ¡Atentos a lo que me dice! ¡Nada es lo que parece! Con ese título me ha llamado la atención, a ver, aparte que vemos algunos Pokémon curiosos como un Delivir por allí y Sedinja, ¿no? En el caso de Pelelo, Arakwani, Dragones, Seribolai, Osableye, Tangruz, Victini y Manafi Y por la parte de Akira, Incineroar, no sabemos si es aún en la intimidación o no, ¿vale? Cuando me mandó el combate Luego, Gardeboid, Haulucha, el pequeñito pollo hermano, Roserade, Sedilla y Delivir No tengo ni idea de qué van a hacer, sobre todo Delivir en este combate, ¿vale? Ya sé que es un Pokémon muy, muy difícil o prácticamente casi imposible de utilizar Pero veremos qué hace Akira con Delivir, va a probar alguna cosa que tenga en mente Y para eso está este rincón y esta sección, para probar cualquier cosa que no os dé ningún tipo de miedo Así que chicos, ¡vamos allá! ¡Empiezan los experimentos nuevamente en esta sección con Akira y Pelelo! Donde Pelelo va a lanzar a su primer Pokémon, Arakwani, Shiny Nada es lo que parece, vamos a ver qué sorpresa nos traen con esa frasecita, ¿vale? E Incineroar por parte de Akira, ahí está, intimidación Y hasta ahí baja el ataque físico, Arakwani, cuidado con el hidroaliete que te puedes comer Pero fica, sorpresa, retrocede, Arakwani le golpea un poquito, por lo menos Nada más salir, retira el hidroaliete segurísimo Y saca a Sedinja ya que el Superguardia va a hacer Espérate que no me tocas Pero Arakwani no golpeaba Metía la red discosa, por lo tanto cualquier Pokémon que salga por parte de Akira Y toque el suelo, bajará un poquito la velocidad tóxico de Sedinja A Arakwani no está nada mal porque Arakwani la aguanta muy bien Normalmente por el lado especial, así que bien ahí Le devuelve el estado de trado tóxico a Sedinja, chicos Sedinja va a caer prácticamente ya porque tiene uno de vida Solo uno, le baja toda la vida y Sedinja se ha debilitado Poco ha podido hacer este Pokémon en el laboratorio de Blessure Pero bueno, el combate continúa El veneno también avanza en Arakwani Sale Haolucha, Sainia todo esto Delante de Arakwani, sabe que tiene rompe moldes No tiene el liviano diferente este Haolucha Mete un Danza Espada, así que se bostea mucho el ataque físico Pero cuidado con Arakwani que puede colar otro tóxico delante de él Arakwani líder con tóxico red discosa El Zetamum en Hidroariete Así que Haolucha yo creo que no lo vas a aguantar, ¿vale? Porque encima va a meter un toñazo muy, muy potente Hidromortizabisal a Haolucha Pero vemos que objeto tiene, a lo mejor tiene la banda Focus No sabemos que objeto tiene este Haolucha con rompe moldes Le golpea a Haolucha Aguantó, aguantó, salta El objeto y es la valla No, restos Tiene restos este Haolucha, ¿vale? Avanza a Blin Arakwani El Acróbata puede destrozar a Arakwani, ¿vale? Caída libre, nada es lo que parece No ha hecho ni Acróbata, ni tiene liviano Ni tiene semilla Aquí ya veremos un Haolucha extraño, ¿vale? Haolucha lo eleva en el aire y ahora lo va a tumbar Contra el suelo con caída libre Va a ser un golpe muy potente Contra Arakwani, ¿vale? Encima está muy tocado No aguanta y el líder En este caso, Arakwani cae debilitado Recupera vida Haolucha con restos Y recordad que tiene un danza espada echado Así que aumenta mucho el ataque físico Sale Victini para frenarle Puede ser que sea el Scarf El Zeta Celebrate No sabemos que es De momento Haolucha se adelanta Y también eleva por los aires A Victini evitando el golpe que le vaya a hacer, ¿vale? Pierde un recupera vida con restos Perdonad, Victini, veremos que hace Haolucha caída libre Lo estampa contra el suelo Un golpe potente contra Victini Que lo aguanta, lo aguanta Y ahora Victini ataque fulgor Vale, Haolucha Hasta luego Mari Carmen, ¿vale? Haolucha caída libre, pero bastante daño ha hecho, ¿vale? Mola mucho ataque de fulgor Me hace que sea como un Super Saiyan, ¿no? Que pega y hace... Que baja al suelo, ¿no? Victini No en plan Goku O Goku Victini pierde vida por la vidasfera Y sale Incineroar para intimidar En el ataque físico Bajarle un poquito Y que no esté tan subidito Victini Pero Incineroar pisa la reviscosa Aunque tiene acceso a la sorpresa Que le dé igual la velocidad Que tenga Incineroar Va a hacer fake out el primero, ¿no? Sorpresa Lo retrocede, ¿de acuerdo? Le golpea Le deja con 20 puntos de vida Retrocede No puede golpear en este turno Y atentos Porque ahora sí que puede golpear Otra vez repite lo mismo Golpetazo con ataque fulgor Hacia Incineroar Que lo aguanta bastante bien El Pokémon Y ahora, chicos Pierde vida por culpa De la vidasfera E ida y vuelta Golpea a Victini Lo remata Se lo guarda a Kira A su intimidador, chicos Que por cierto Mañana veréis un combate Con el equipo Forfan Que yo le he hecho A Incineroar también Y sale el Roserade Pisa la reviscosa Vale, le va a bajar la velocidad A Roserade Por cierto, Sainit Y encima pierde Bueno, tampoco es que sea Demasiada rápida Pero tampoco es lenta Roserade Vale, está ahí Entra Dragonite No hay rocas Sainit turno limpio La puede liar mucho Pelelo Con Dragonite Ante Roserade Danza Dragón Se aumenta ataque Y velocidad Tiene el Compensación Ya veremos Que va a hacer Este Dragonite Contra Roserade Y Roserade Veremos que tiene guardado Bomba Lodo De entrada le golpea Las fallas, chicos Las fallas Los perros ladran Le rompe el Compensación Puño fuego Esto le va a mermar Mucho, mucho A Roserade No aguanta Cae Debilitado Y otro Pokémon Menos para Akira Akira saca a Waifu Que es Gardevoid El mote que le ha puesto Y otra vez Shiny, por cierto Va a pisar la red viscosa Va a perder velocidad Aunque ya con el Tanaimos Muy rápido Rastro Copia el Compensación Yo de ti No mega evolucionaba Me quedaba así Y metía un golpe Tipo Ada ¿Vale? Cambia de Pokémon Y entra Tangroof Para aguantar El golpe por la parte especial Que va a soltar Gardevoid Ah no Mega evoluciona directamente Hombre Tangroof Si es el del chaleco a salto Sabéis que aguanta bien Los vuelves por la parte especial Pero es que Mega Gardevoid Pega muy fuerte Pega muy fuerte De acuerdo Mega Gardevoid Bozarrón Así que Golpetazo A Tangroof Lo aguanta Dos no aguanta Dos no aguanta Puede presionar a Akira Con Bozarrón Sacrifica Pelelo A su Tangroof Que ha debilitado Otro Pokémon Menos Para Pelelo Entra Manafi Manafi Shiny también ¿Vale? Ese color más clarito Del agua Parece una gota de agua Súper limpia Escaldar Le golpea Puede ser Manafi puede ser Mil y una ¿Vale? Le golpea Puede quemarle No Uff Gardevoid Mega Se mete un paz mental Toma fallas Aumentando Ataque especial Y defensa especial Aguantará mucho mejor El escaldar De este Manafi Escaldar Otra vez Le golpea A Mega Gardevoid Puede quemarle Eso sí Le quema Obviamente Se comió dos escaldar Y seis de mi club A la primera Te hubiese quemado Y vuelve a bostearse Te la estás jugando Un poco ¿Vale? Aunque te bostees El ataque y la defensa especial Aguantas mejor Los golpes De Manafi Pegas muy muy fuerte Mega Gardevoid Pero cuidado Porque te está presionando mucho Golpendete una y otra Santa vez ¿Vale? Manafi Ráfaga Se bostea Mucho El ataque especial Así que ni specs Ni nada Aumenta mucho Bozarrón También muy potente De Mega Gardevoid Manafi Vuela por los aires Dijo Vale Se ha metido otro paz mental Le voy a bostearme Y le golpeo Cuidado con Mega Gardevoid Bosteado con paz mental ¿Vale? Entra Tú puedes Como te japonés Seibolai Madre mía Seibolai va Seibolai va a volar A no ser que tenga golpe bajo O algo así Va a volar por los aires Chicos Veremos ¿Vale? Atentos 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 a Mega Seibolai Boz Hasta luego Hasta luego Mega Seibolai Conforme sale Dice que se va a casa a descansar Que está muy cansado ¿Vale? Así que vuelve a la Pokébol Obviamente Nota que tipo Ada Con voz a Ron De Mega Gardevoid Boz de Ada es Hostiazo Cuidado Mega Gardevoid Pocos No voy a ver a Delivi Lo que no voy a ver a Delivi Entra Dragonite Que perdió el compensación Tiene acceso a velocidad extrema Eso sí Queda último Pokémon Puño fuego Daga le golpea Con puño fuego A Mega Garde Se lo quita de encima Se lo quita de encima ¿Y por qué no entró antes Que Mega Seibolai? ¿Por qué no entró antes Pelelo? Entra Ingeneroar Baja la velocidad Nuevamente Pero intimida A Dragonite Así que un poquito menos Viene muy bien la Intimidación De algo Es bestial Es bestial este Pokémon Atentos chicos Porque puede hacer el Fake Out Para hacerle un poquito más de daño Mermarle un poquito La vida Lo retrocede Nada de Danza Dragon Nada de Terremoto Nada por el estilo Y atentos Porque Dragonite Terremoto Esto le va a escoger un poco a Ingeneroar Depende de cómo lo tenga Podría aguantar o no ¿Vale? Depende del Terremoto Ingeneroar aguanta como un campeón Y ahora veremos el golpe de Ingeneroar Lariat oscuro ¿Vale? Ingeneroar encima los bosteos Da igual Lariat oscuro De Ingeneroar Golpea Dragonite Y aguanta con 11 puntos de vida Va a caer No No puedes hacer sorpresa otra vez La que ya le gustaría Hacer aquí una sorpresa A eso sí Puedes haber cambiado Puedes haber cambiado A Al señor Delivir Golpe Que te golpeé con Terremoto Que encima no te daba Y luego meter a Ingeneroar O sacrificar a Delivir Y meter a Ingeneroar Para hacer sorpresa Y ya está Sale el Delivir Al final del combate Vaya puño fuego que se va a comer ¡Cantorado Blanca! ¡Ay! Saltaba a la valla y todo No me lo puedo creer Pero está muy tocado Está muy tocado Dragonite Para no aguantar Para aguantar Mejor hecho Con la valla rimoya El golpe ¿Qué hace Delivir? Ha hecho una aparición Espera Es como Esperad Que salgo Soplo Hemos ganado Eso ha hecho Delivir Ha sido brutal ¿Vale? Ha sido brutal Muy gracioso La aparición Delivir en el combate Es como Ah que hay que decir Ahora me toca a mi Vale salgo Ya está Ya está Win ¿Vale? Win No hemos ganado Es un muy muy curioso La aparición delivir Me ha gustado mucho el combate Porque hemos visto cosas diferentes ¿Vale? Que Incineroar ahora se está utilizando más Sobre todo en VGC Yo ya dije Que cuando salís a Incineroar con Intimidación Le haría un equipo Aunque sea for fun Y es lo que he hecho Mañana lo veréis En un combate contra suscriptor Me gusta mucho De Incineroar Es mi inicial favorito Desde antes que le pusieran Intimidación Ya lo dije Y me gusta A mí me ha gustado ver cosas distintas Como por ejemplo Ese Dragonite Con la valla rimoya No con la valla Zihuela O la tanía O cosas así ¿Vale? O seguro de debilidad Por ejemplo Por la parte de Akira Ese Jaulucha con Rompemoldes Y Caida Libre Curioso Ese Sedinja Curioso Ese Delivir Y también Incineroar Porque tampoco Aunque en Singles No es tan común ¿Vale? Como en VGC Me ha gustado mucho Sobre todo más Por la parte de Akira Que justamente Es la que ha vencido En el combate Del laboratorio de Blessure Gran combate Con kusitas curiosas Y es digno Creo yo Este combate Está en selección Así que chicos Espero que dejéis Un likeazo Que os suscribáis a mi canal Si no lo estáis Porque me dais Un montón De Kona Sound Y también chicos Seguidme en mi Twitter Y Instagram Que está abajo En la descripción Para que no os creáis Nada oculto por allí Así que besazos ¡Chao! ¡Chao!